Adiós amor Sé que no soy quien está en tu corazón Y en esa razón hoy me sostengo Llévate de mí como regalo final La maleta de mis ilusiones Y las letras de un par de canciones Que hablan de lo que siento por ti Promete mi amor Que vas a ser muy feliz Que así me darás lo que ahora pierdo Pues me voy de aquí sin lado izquierdo Que es donde viviste Que viviste junto a mí Arriba Promete mi amor Que vas a ser muy feliz Que así me darás lo que ahora pierdo Pues me voy de aquí sin lado izquierdo Que es donde viviste Junto a mí Perdóname Perdóname No te quise herir Y de mi parte ¿Qué puedo decir? Entiendo bien Ha sido mi error Robarte en tu silencio Tu prohibido amor Tu prohibido amor No te quise herir No te quise herir No te quise herir No te quise herir No te quise mi amor Gracias por ver el video.